Sarko En el año 2012 empieza un servidor y grafitero En el 2014 un servidor y ahora ya rapero Después de esto entre página y la pluma Salieron cosas que si yo lo hago por fama Y les dije muchas cosas Como por ejemplo que a mi no se me sube Que yo no busco nada Solo respeto y autoestima Y yo espero que a ti te quede bien en claro carnal Que hago lo que puedo y doy mi potencial Y que lo haga para mi Eso no tiene ningún precio Sigo haciendo lo que puedo sin pedirte un beso Y como quieras solo a ti Todo lo que yo soy es gracias a lo que yo tengo Se los dejo porque la fama ni me gusta He visto muchas cosas en la calle y no me asusta De veras regalando discos en las aceras Yo no me ando con cosas de esas de las apariencias No me gustan los lags ni los comenta Las cosas de las redes esas son otro planeta Lo hago porque me gusta y lo hago a mi manera Son cosas de la vida es una palabra seria En cual yo lo haga ahora para mi Claro no buscaba chicas ni yo ser llamado en sí Todo lo que buscaba son canciones para mi Yo no quería complacer a nadie Eso si es así Que la fama no me gusta Que la calle no me asusta Lo hago para mi Dime eso en que te abruma Que lo hago para mi Dime que tu estas pensando Que si tu piensas en mi o no me estas criticando Que la fama no me gusta La calle no me asusta Lo hago para mi Dime eso en que te abruma Que lo hago para mi Dime tu que estas pensando Que si tu piensas en mi o no me estas criticando Como todos los trabajos eso es muy respetable Hago lo que yo hago y no le pido nada a nadie Es tarde para que me cambies carnal Tu no soy moneda de oro para bien o para mal Yo no te pido permiso para hacer lo que yo quiero Pero lo hago para mi Y eso si es muy cierto Mientras tu nos apoyas Apoyas el movimiento De cierto Y no me voy a rendir por eso Que hago canciones de amor y dime que con eso Mientras lo haga para mi a ti que te valga queso Quiero que sepas que no lo hago por los conciertos Mucho menos batido y lo hago yo por unos pesos Es cierto Eso es algo que no me acompleja No sé tal vez Es que quizá yo soy de piedra Es neta A ver si mas con eso ya respetas Que lo hago para mi Es mejor que ella me entienda Que la fama no me asusta La calle no me asusta Lo hago para mi Dime eso en que te abrumas Que lo hago para mi Dime que tu estas pensando Dime si tu piensas en mi o no me estas criticando Que la fama no me gusta La calle no me asusta Que lo hago para mi Dime eso en que te abrumas Que lo hago para mi Dime que tu que estas pensando Dime si tu piensas en mi o no me estas criticando Una vez mas Ya el zarco Representando Así es como lo hago Se acabo 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 Se acabo